¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Hoy he tenido la suerte que la gente de Intel Mirror ha venido hasta aquí, hasta el estudio de cocina CJR, enseñarme un producto que a mí de momento me ha fascinado. ¿Qué estamos viendo hoy? Estamos viendo una pantalla táctil que por supuesto hace las funciones de televisión pero yo creo que es que eso es lo de menos. De repente me encuentro un sistema Android táctil con todas las funciones y todas las aplicaciones que puede tener tu dispositivo móvil. Me he quedado asustado porque puedes tener aquí tu WhatsApp, puedes tener aquí tu calendario. Puedes tener aquí cualquier aplicación que te permita conectarte con tu familia como Zoom, como Skype, como cualquier tipo de videollamada. Por supuesto consultar las redes sociales e incluso ver nuestros vídeos cada viernes de cocinas dentro de la aplicación del canal de YouTube. Y quería haceros una pequeña prueba para descubriros este producto. ¿Qué fácil giras? ¿Qué respuesta más rápida tiene? Y claro te dirás claro pero es que esto es un cacharro que sale hacia atrás que ocupa muchísimo que me evita instalar un mueble. Aquí es cuando de repente he dicho oye esto yo no lo había visto. Mira, levanto la puerta. Es prácticamente igual que una puerta de cualquier serie de cocina. Estamos hablando de 19 milímetros en el perímetro y donde lleva toda la mecánica interior un poquitín más pero es que son cuatro centímetros. Como puedes ver la cavidad es estándar. Adaptado para cualquier sistema abatible de todos los fabricantes más conocidos en el mundo de las cocinas, súper sencillo de cambiar tu puerta de vitrina, la que tienes, la que llevas años con ella en tu cocina, es prácticamente desmontar cuatro tornillos e instalar una de estas pantallas. Oye, puede ser buena idea ¿verdad? Estar cocinando y tener la tele de fondo, poder consultar las últimas notificaciones y te lo voy a poner todavía, voy a subir la apuesta. Si hay una aplicación que no funciona tienes la opción de compartir la pantalla de tu móvil. O sea, ¿te imaginas? Te mandan el grupo de la familia las fotos de ese familiar querido y quieres verlas. Te están llegando en tiempo real en tu móvil porque no las puedes ver en la pantalla de tu tele. Y vamos a ver el último, el rizar el rizo. Acompáñame. Vale, esto ya es para nota. Esto es en la cocina, en la sala o en el cuarto de estar porque aquí lo estamos viendo en un mueble pero se puede integrar en una pared de pladur, se puede integrar en un fondo de madera, se puede integrar prácticamente en cualquier superficie. Pero ¿y qué ocurriría si quisieras que fuera en el espejo de la entrada de tu casa o del baño? Tienes el mismo formato, que ahora te enseño un ejemplo, en el espejo. Está guay este material ¿verdad? Aquí abajo en la descripción los dejo etiquetados a mis colegas de Intel Mirro. Si tenéis cualquier idea, por favor consultarle y dile, he visto un vídeo en el canal de Dani que me ha gustado. ¿Por qué no me amplías la información de esta pantalla? Ya sabes, siempre que vea cositas interesantes aquí estoy para contártelas. ¡Adiós!